¡Bienvenidos, señores! Nueva edición de Exactualidad con muchos e importantes temas que tratar. Hoy lo hacemos con Antonio Ullán. Bienvenido, Ignacio Andarias. Buenas, ¿cómo estás? Claudia de Miguel, ¿cuánto tiempo? Me alegra mucho encontrarme de nuevo. Julián Bejarano, por este lado, bienvenido. Fernando Torres también, César García de la Cruz. Señores, sin más dilación, avanzamos algunos de esos asuntos en sumario y comenzamos. Para NCRPOR, encuesta elaborada para la razón, Partido Popular y Ciudadanos se quedan a un escaño de la mayoría absoluta. Según GAT3, para ABC, la izquierda castiga Podemos y premia al PSOE tras el debate de investidura. De Metroscopia para el país se desprende que los votantes siguen rechazando las mayorías absolutas y también el bipartidismo. Y un sondeo de la cadena SER hunde a Podemos y coloca Ciudadanos como tercera fuerza política. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de los sondeos publicados esta semana. Continúan los movimientos políticos encaminados a sumar los apoyos suficientes que permitan la formación de un gobierno. Las relaciones entre Rivera y Sánchez se tensan ante la posibilidad de celebrar el referéndum independentista en Cataluña. Ciudadanos amenaza a Sánchez con romper si negocia con Puigdemont la consulta secesionista. Y este no es el único punto de desacuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Por su parte, la fractura en Podemos se agudiza. Sucesivos casos de corrupción continúan salpicando a los diferentes partidos políticos. La policía lleva a Podemos al Tribunal de Cuentas por financiación ilegal y por blanqueo. El líder del PSOE gallego acumula 10 imputaciones en dos causas judiciales. Y en el caso de los EREs, los retrasos provocan las primeras prescripciones. El juez de Imelsa imputa también al Partido Popular por blanqueo de capital. El Gobierno continúa avanzando hacia la desconexión de Cataluña con el resto de España y lo hace tanto en el plano político como en el económico. Mientras, el Parlamento tramitará a partir de las próximas semanas con discreción las leyes de ruptura para evitar que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional hasta que por lo menos estén listas, la Hacienda catalana abrirá en breve un nuevo frente y maniobra para captar por la fuerza a miles de tributantes. España ha defendido este lunes en Bruselas una posición opuesta a las expulsiones colectivas de refugiados a Turquía. Se opone así nuestro país radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo. La postura española será, por tanto, contraria a un acuerdo que no dé tratamiento personalizado a cada uno de estos refugiados que alcance las costas europeas. La firmeza que refleja el ministro de Exteriores representa un giro respecto a las primeras reacciones al acuerdo esbozado con Turquía. El Servicio de Estudios de la COE ha publicado un interesante informe en el que analiza los traspasos de competencias del Estado a las comunidades autónomas. Lo hace con ánimo de establecer criterios de eficiencia para el gasto público. Este nuevo estudio sobre la descentralización de servicios pone encima de la mesa los problemas de eficiencia de las comunidades autónomas. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Temas que comienzan, como no, por el repaso habitual ya de la semana por los sondeos de los últimos días. Y, por cierto, no han sido pocos, dispares entre sí y creo que con conclusiones interesantes de analizar. Si os parece, compañeros, para que tengáis toda la información de manera global, vamos a dar ese paseo por los principales sondeos, por las más relevantes encuestas y después valoráis todas ellas porque veréis que sí existen puntos coincidentes, pero sobre todo hay diferencias. Empezamos por NC Report para La Razón. El titular es clarísimo. Ahí lo están viendo, además, en comparativa con respecto a los resultados extraídos en las últimas elecciones generales. Para NC Report, Partido Popular y Ciudadanos, atención, se quedarían a tan solo un escaño de la mayoría absoluta. Serían los únicos grupos que continuarían en ascenso, es decir, que ganarían apoyo en unas supuestas nuevas elecciones generales. Sin embargo, Partido Socialista y Podemos prosiguen a la baja, continúan su descenso. Vamos a ver, en este caso, resultados del barómetro GAT3 para ABC. La izquierda, y esta sería la conclusión, castiga a Podemos, premia, eso sí, y por contra al Partido Socialista tras ese debate fallido de investidura. La formación de Pablo Iglesias perdería 15 diputados en tan solo un mes, fíjense, mientras que el Partido Socialista recuperaría 14 y quedaría a tan solo cuatro puntos de distancia del Partido Popular. Están viendo, por tiempo no vamos a entrar, en un análisis muy minucioso de las imágenes y gráficos que estamos proyectando, pero a simple vista pueden ver, sobre todo en comparativa, las diferentes conclusiones de estos sondeos. Y continuamos, porque también se ha preguntado en este último sondeo, en este último estudio, si la mayor parte de los ciudadanos son más partidarios del acuerdo entre partidos o creen que vamos ya a unas nuevas elecciones. Fíjense, y quiero hacer un poquito de memoria en este apartado, que ya esta misma cuestión se ha planteado anteriormente en otros sondeos y la respuesta dista bastante de la que vamos a aproximar ahora, y es que todos daban, por cierto, ese acuerdo, tenían esperanza y no concebían siquiera la celebración de nuevos comicios. Sin embargo, ahora el panorama, el escenario ha cambiado bastante. Fíjense, cuatro de cada cinco encuestados piensan que vamos a ir a nuevas elecciones. Casi se dan por hechos esos nuevos comicios. Y ahí tienen en gráfico la respuesta, la pregunta literal que ha sido, ¿cree que los partidos políticos serán capaces de ponerse de acuerdo para investir un nuevo presidente o se celebrarán nuevas elecciones? Pues demoledor, sin duda, ese resultado. Vamos a continuación, porque hasta el último día de grabación de este programa jueves hemos ido recogiendo nuevos sondeos. En este caso, turno de metroscopia para el país. Los votantes siguen rechazando las mayorías absolutas y el bipartidismo. La formación de Rivera arrebata el tercer puesto a la de Iglesias tras el debate fallido de investidura. Vena a la izquierda, la estimación de resultado electoral. A la derecha, por líderes, por candidatos de las diferentes formaciones. Y por último, vamos a analizar el estudio que conocíamos, como digo, hace escasas horas con respecto a la grabación de esa actualidad de esta semana y es el sondeo de nuestros compañeros de la SER. Según esta encuesta, Podemos se hunde. Se colocaría Ciudadanos como tercera fuerza. Los de Rivera conseguirían un 18% de los votos. Los de Iglesias quedarían en un cuarto puesto, con un 15,9%. Izquierda Unida subiría hasta el 7,1%. Compañeros, ahí lo tienen. Lo tenéis. Como veis, sí existen, como decía al comienzo, algunos puntos en común en estos sondeos, pero sobre todo llaman la atención las diferencias. Nuevamente vemos cómo sondeos y encuestas que se han realizado en unos plazos muy aproximados y publicados en la misma semana pueden incluso variar en dos y tres posiciones la colocación de un mismo partido político. En este caso, quien sufre las mayores diferencias es Podemos con respecto a los cuatro puestos de los partidos más votados. Bueno, yo veo que la vida sigue igual que decía Julio Iglesias en el año 68 en aquel festival de Benidorm. Vemos que no podemos ver nada. Y entonces, pues las encuestas realizadas por medios de comunicación próximos al PSOE, pues le dan mejor resultado al PSOE y peor al PP. Y al revés, los próximos al PP, pues le dicen que el PP mejora, que el PSOE baja. En fin, no es, no es como siempre, pues esto no es nada. Al final lo que cuenta son los resultados definitivos y finales. Y en cuanto a esa encuesta que realiza el país sobre si se piensa que va a haber nuevas elecciones, que cuatro de cada cinco españoles piensan que va a haber nuevas elecciones, pues yo sigo siendo de los anteriores, yo creo que no va a haber nuevas elecciones. Yo creo, como he dicho aquí ya hace meses y vuelvo a insistir en ello, va a gobernar el PSOE con Podemos. Está la duda en estos, durante un tiempo se pensaba que el Podemos podría entrar en el gobierno, pero ayer gente que conozco en Ferraz, mucho menos que tú, Nacho, que tú conoces a muchos más, pero me comentaban la posibilidad de que se estaba empezando a valorar, y además hoy lo ha dicho Pedro Sánchez en la televisión, de que hubiese alguna recomendación incluso internacional a Podemos por parte de Chipras para que se abstuviese. Entonces, absteniéndose Podemos, se facilitaría un gobierno PSOE-Podemos. ¿Qué sentido tendría la abstención de Podemos, sobre todo, si la basamos en una recomendación internacional precisamente de Chipras, que sería más bien lo contrario, no? Bueno, no, Chipras le puede decir que favorezca a un gobierno de izquierdas para que de alguna manera se levanten las políticas de ajuste y... Bien, pero para ellos la política de izquierdas o el grupo de izquierdas sería Podemos con el Partido Socialista, no con Ciudadanos. Siempre es mejor para la gente de izquierdas o para Chipras, un gobierno del Partido Socialista que el PP. A ver, hay conclusiones que me parecen importantes y que me gustaría que interpretarais, aparte de posicionaros, si lo deseáis. Una es la que ha resaltado Claudio. ¿Cómo veis ese cambio en la opinión de los ciudadanos, de los potenciales votantes? ¿Por qué? Hasta hace escasas semanas ellos apostaban por esos acuerdos y ahora casi que no tienen esperanza y han depositado su visión en unas nuevas elecciones. La gente se está cansando. Llevamos una campaña político-estadístico-electoral ya muy larga. Estamos todos los días, nos levantamos con noticias de posibles acuerdos, ahora sí, ahora no. Tú has firmado conmigo una cosa, ahora yo voy con el otro que yo te he dicho que no. Y la gente se está cansando y la gente está viendo que esto... ¿Por decepción, por incredulidad? Yo creo que más por decepción que por otra cosa. Porque llevamos ya mucho tiempo y no somos capaces de ponernos de acuerdo. También hay una parte importante, yo creo, al hilo de lo que dice Fernando, de incredulidad. Es decir, nos cuentan una cosa en pre-campaña, que luego no obedece a la realidad después de las elecciones, mucho menos ahora. Es decir, cada día nos cuentan una cosa con la cual la credibilidad política está por los suelos en este momento. Yo solamente dije una cosa aquí en uno de los programas anteriores y era que Podemos cada vez que sale en televisión pierde votos. Es decir, si siguen saliendo en televisión van a perder más y más y más y más porque han entrado en el cero absoluto. Es decir, es un partido que está en derribo desde mi punto de vista al igual que el Partido Popular debería, también desde mi punto de vista, dar las gracias por los servicios prestados al presidente, cambiar y poner a otro recambio, que tiene un buen banquillo el Partido Popular, por cierto, igual que el Partido Socialista, como se alíe con Podemos, como dice nuestro querido compañero, está en derribo también. Uno de esos puntos en común en los diferentes sondeos que estamos analizando es el estado decreciente del grupo de Pablo Iglesias, de Podemos, al margen de la crisis interna, de la fractura que parece que se agudice y que luego vamos a comentar. Todo esto no es sorprendente, está derivando en positivo en el auge del Partido Socialista. ¿Creéis que a lo mejor esta es la motivación por la cual estamos viendo una aproximación en los últimos días, horas casi, de nuevo, de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, cuando ambos además se mantenían firmes en sus posturas contrarias, Antonio? En cualquier caso, la situación es nueva y yo creo que la están gestionando políticos nuevos y alguno viejo y necesita un poco de tiempo después de la investidura no lograda. ¿Qué políticos nuevos? Porque las caras que siguen siendo... Pedro Sánchez es un político nuevo y Pablo Iglesias es un político nuevo y Rivera es un político nuevo. Pensé que hacías algo con respecto a las gestiones anteriores en esta carrera a la Moncloa. Y yo creo que va, yo creo, yo soy de la opinión de que va a haber gobierno, independientemente de que la gente de la calle esté un poco, pues, no sé, como a verlas venir y sin saber qué pensar, ¿no? ¿Mantienes tu apuesta del Partido Socialista con Ciudadanos? Yo lo que voy variándola en el sentido... Como todos los políticos. No, 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 hombre, es lógico, es lógico. Porque en esta Semana Santa, y la Semana Santa es una época de reflexión y de buenas voluntades, se van a reunir Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ¿no? Y yo creo que van a sacar acuerdo, pero estoy con lo que decía Claudio antes. Antes veía la coalición Ciudadanos-PSOE, pero ahora si negocia la investidura con Pablo Iglesias, yo creo que Podemos no va a estar en el gobierno de coalición, aunque yo defienda al gobierno de coalición, no va a estar en la gestión, va a estar en los votos y no en la gestión, y el gobierno va a ser del PSOE solo, porque claro, no puede prestarle los votos Podemos si el programa es el pactado con Ciudadanos. Desde ese punto de vista, yo me apunto a un gobierno con abstenciones, pero solo del PSOE. A lo mejor incluso ese nuevo giro que puede pasar por una ruptura, por cierto, que se empieza a anunciar entre PSOE y Ciudadanos, tuviera algo que ver también con las reuniones que se están celebrando, reunión todavía del líder del PSOE con el presidente de Cataluña, con Puigdemont, la cuestión del referéndum ya se está conformando como un punto de fricción entre ellos, pero luego tendremos ocasión de comentarlo. Me parece que la gran novedad, César, esta semana, fíjate que todos los sondeos, diría del último mes, no, de los últimos meses, al final coincidían en que el escenario de las nuevas elecciones iba a ser el mismo en cuanto a la complicación aritmética a la hora de sumar acuerdos y conseguir un gobierno. Esta es la primera vez que al menos una de estas encuestas, NC Report, da una casi mayoría absoluta a la suma de dos grupos políticos, Partido Popular y Ciudadanos. Por cierto, revalida un poco también el alza de estas dos formaciones. ¿Hasta qué punto te parece real esta comparativa, este progreso? Yo la veo bastante real por el hecho de que hemos tenido, estamos en el tiempo este, en el que muchos políticos se presentaron a las elecciones diciendo, Pedro Sánchez, que no iba a pactar nunca con la izquierda radical ni con los setarras, por ejemplo, y en cambio está dispuesto a pactar con quien sea con tal de ser presidente del gobierno. Eso fue parte del Partido Socialista, por lo tanto habrá muchos socialistas que no estén de acuerdo con esa postura, a pesar de que en las encuestas estas últimas sube, pero sube en decremento de Podemos, que Podemos, como bien decía Julián, cada vez que sale en televisión, y de hecho el señor Pablo Iglesias está empezando a prohibir salir en televisión, salvo que sea él, Podemos pierde votos a diario, y pierde votos a diario porque además está gobernando en ciudades importantes españolas, el capital de Madrid, Barcelona, Valencia, y por lo tanto todo lo que están haciendo ahí prácticamente es de política cero, pero sí de destruir todo lo que estaba ya construido. En Valencia, sin ir más lejos, y lo tomo como anécdota simplemente, se están enorgulleciendo de haber quitado, por ejemplo, las subvenciones a Cáritas o a la Cruz Roja, o sea, cosas que, si eso es política, pues que venga así de lo vea. Por lo tanto, al final, yo creo que la gente, la gente demócrata, la gente normal, está viendo que la única posibilidad que hay es votar a unos partidos más o menos serios, con trayectoria política seria, y por eso sube Partido Popular y sube Partido Socialista. Precisamente hablando del Partido Socialista, Ignacio, GAT-3 para ABC, en principio no se trata de un sondeo presumiblemente muy encaminado, muy encauzado por afinidad ideológica al Partido Socialista, y sin embargo reconoce el premio que se le está otorgando a Pedro Sánchez por parte de los encuestados en detrimento de Podemos, es una de esas encuestas que refleja el flujo de votos que supuestamente se produciría en esos nuevos comicios desde Podemos al Partido Socialista, y lo argumentan en esa investidura fallida, lo cierto es que no ha sido investido presidente, que otros habían interpretado como un fracaso, vemos que no está siendo así. Para mí ha sido un éxito del Partido Socialista en cuanto a asumir ese reto, esa responsabilidad dada por el rey de España. De ahí a los resultados que aquí habéis hablado, entiendo que esos resultados, bueno, son consultivos, no son directamente resultados que son encuestas. Bueno, son de esos que no te gustan en general, solo cuando alguno va muy a favor, que entonces sí le das veracidad. A mí lo que de verdad me choca es que todavía el pueblo español, con el respeto que me merecen todos los españoles, es que sigan votando al Partido Popular. No, pero no hagamos, no, no, empecemos con el mitin, que luego dicen que qué le pasa a la rubia, por cierto, que no digo que me la sé contigo. Claro. Pero habéis hablado, habéis hablado, yo no sé interrumpir. No, no, pero que sobre el tema, que no hagamos campaña electoral, que todavía no hay elecciones convocadas. Que esto no es campaña electoral. A mí lo que más me duele, lo que más me molesta, es decir, que el líder peor valorado sea el presidente en funciones y que encima sea el partido que la gente le quiere votar. Hay cosas que yo no entiendo. Eso es lógico. Lo que es ilógico es que después de cuatro años de un gobierno donde ha habido una mayoría que quiere un cambio de este gobierno, se siga manteniendo todavía como primer partido político. Eso es lo que es ilógico. Yo no entiendo al español. Yo al español no le entiendo. Pero a mí se queda respetar con él. El español, vamos a ver, yo no le entiendo. Es decir, creo que estos cuatro años de verdad han sido los peores años de la democracia que este país está viviendo. No, de verdad, os veis, yo... No, no, pero estoy de acuerdo en que él se ha aportado hoy. Vamos, no he interrumpido, ha escuchado a todos. Vamos a, por favor, escucharle a las mismas condiciones. Entonces, voy a decir que esto es consultivo. Yo no soy partidario de estas encuestas. Pero lo que sigue es una cuestión. La única persona, el único grupo, el único partido que está haciendo política es el Partido Socialista. A través de su secretario general. El resto están con el posturía político. No se puede permitir que este gobierno que está en funciones esté mirando para otro lado. No se puede permitir que Podemos, lógicamente, esté todavía deshojando la margarita. Y no se puede permitir, ahora mismo, que estemos todavía pendientes, después de todo este periodo de tiempo, a que no tengamos o no recuperemos esa confianza que debemos tener en los políticos. Es decir, menos mal, menos mal, menos mal, que efectivamente lo que queremos todos los españoles es que no existan elecciones. Yo estoy de acuerdo con Claudio y estoy de acuerdo también con Antonio. Creo que lo más importante ahora es que hagamos política. Dejarnos de sillones. Dejarnos de ocupar cargos. Vamos a hacer política. Y ahora de la época de la política. ¿Qué os parece la posición y la decisión de Mariano Sánchez? ¿Qué os parece la decisión que ha tomado Mariano Rajoy de dejar textualmente enfriar las cosas, dejando pasar la Semana Santa sin establecer contacto alguno y retomando a la vuelta de vacaciones la negociación? Bueno, él es conocido por ese tipo de estrategias y de maniobras de dejar las cosas encima para que se enfríen y se arreglen solas. Yo creo que es un error, porque después de estos minutos que hemos dedicado a la publicidad, en la que algunos de los mensajes comerciales que nos han dado nuestros amigos, yo estoy de acuerdo con ellos, porque es cierto que la parálisis política que apunta Rajoy ha sido aprovechada de la manera que lo ha hecho por Pedro Sánchez y los ciudadanos lo han valorado, porque han visto que ha habido una actitud de tratar, por lo menos, de hacer algo, de construir, de dialogar, de hablar. Bueno, déjame terminar. Y sin embargo, eso por parte de Mariano Rajoy, yo no termino de entender un señor que tiene muchas razones cuando dice que es el partido más votado, y tú dices que no entiendes a los españoles, bueno, pues el partido más votado democráticamente es el Partido Popular, pero que el líder de ese partido no mueva ni una ficha para gestionar un gobierno, no lo entiendo. Y para terminar, solo una cosa más, solo una cosa más. Quiero recordar a los cuatro de cada cinco españoles que en esa encuesta opinan que va a haber elecciones, porque creen que al final no habrá pacto y tal, que se acuerden de lo que pasó en el mes de enero, creo que fue, con la Generalitat de Cataluña, cuando aquel domingo no había acuerdo, y que quedaban ya horas para que se convoquesan las elecciones, y en el último momento apareció el señor con la fregona en la cabeza. Con la dimisión del señor Mas. Claro, el señor Mas se quitó de en medio. No olvidemos que fue a través de la dimisión del señor Mas. Apareció un señor con eso, con la escoba en la cabeza, y le pusieron allí de... Entonces, hasta el minuto siguiente a que se hayan convocado las elecciones, aquí hay posibilidades de gobierno, y yo creo que lo va a haber, porque el desgaste nacional e internacional, desde el punto de vista político y económico, es soberbio. Exacto, estoy de acuerdo completamente con lo que dice Claudio, y para nuestra desgracia, el pacto inicial que todos hubiéramos querido, que era Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, no se va a dar por desgracia. Va a ser un pacto Partido Socialista-Podemos que va a masacrar al Partido Socialista, y va a masacrar al resto de los españoles, como tú bien dices, económicamente hablando, el país lo está notando cada día que pasa. Brevemente, Fernando y César. Sí, estoy de acuerdo en que al final va a haber gobierno, porque no van a dejar pasar la oportunidad, entonces van a ceder unos y otros lo que sea. Pero no estoy de acuerdo con que Mariano Rajoy no haya hecho o no haya dado opciones. Es que nadie le ha dado la opción a él. Empezando por Ciudadanos, que quiere quitarle a él, cuando tiene el apoyo de 7 millones y medio de españoles, o el Partido Socialista, que durante las elecciones dijo que con el Partido Popular ni agua. Entonces, insisto... Cuando el PP ganó las elecciones en el año 96, por menos diferencia de lo que ha dado ganar a Mariano Rajoy, el señor Aznar inmediatamente dijo que hablaba catalán en la intimidad, le cortó la cabeza a Vidal Cuadras, para todo ello, para contentar a Jordi Puyol y obtener su apoyo. Se fue, habló con el PNV, consiguió los apoyos del PNV... La situación actual, Claudio, no es esa. Bueno, Mariano Rajoy no habló ni con el PNV. Es que te olvidas de una cosa muy importante. Es que te olvidas de una cosa muy importante. Pero sobre lo que dices, Claudio, hay una cosa que te has olvidado. Y es que el candidato del PSOE era Felipe González. Y Felipe González, cuando perdió las elecciones, dijo, y lo ha repetido hace cuatro días, dijo, la lista más votada ha sido el PP, el PP gobernará, ahora que se busque sus apoyos. Si el rey designa a Mariano Rajoy y Mariano Rajoy dice, no quiero, ya tiene que pasar el siguiente. Pero, ¿cómo va a decir que quiero si el otro señor, si el señor Pedro Sánchez dijo conmigo...? Claudio, vamos a dejar terminar a César. Concluye, por favor. Vale. Felipe González, un hombre de Estado, dijo públicamente, yo no voy a luchar por gobernar. El que tiene que gobernar es la lista más votada. En España siempre ha gobernado la lista más votada. Y el señor Pedro Sánchez se lo ha pasado por el arco de triunfo. ¿De acuerdo? Antonio, por favor. En orden, en orden. Claudio, estamos muy fuera de tiempo, por favor de los ruego. A otra cuestión. El gobierno de España, en funciones, no ha dejado de gobernar ni un solo día en favor de España. Y acaban de decir que el señor Rajoy está durmiendo o está despistado. Desde el punto de vista de la negociación. El señor Rajoy está trabajando. ¿Pero qué va a negociar Rajoy? Si el señor Pedro Sánchez ha dicho que no, con Podemos ni se le ocurre hablar. Y el señor Ciudadanos prometió a su electorado en campaña que no gobernaría nunca. ¿Me entiendes? Si no ganaba. Y resulta que está loco por coger el vicepresidente al gobierno. Es que han cambiado la idea del juego del primer día. Han engañado a la población. Movimientos estratégicos. Vamos a hablar en el siguiente bloque del programa. Pero antes de irnos a publicidad, por favor, Antonio, que pedía su palabra. Yo creo que el PSOE tiene claro que va a gobernar. Y de ahí su postura. Y la política de Rajoy, hasta sus propios militantes, algunos críticos que ya han salido, incluso públicamente lo dicen, está siendo la de esa figura tan popular en las plazas de toros cómicas, que es el del don tan credo. Es decir, aquí estoy, si me pilla el tono me pilla y si no, qué suerte. Y a propósito de esa política de enfriar, este lo enfría pero en caliente. Quiero decir, está enfriando la cosa pero la saca del frigorífico. Y con estos calorcillos lo que saca es enfriar con el calor, se pudre. Y yo creo que la política que está haciendo Rajoy de las elecciones, para acá al menos, es dejarla pudrirse. Y de hecho hay mucho militante suyo que quiere quitarlo del medio. Y eso que ganaría el PP. Volvemos en unos minutos hasta ahora.